ah 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 ay pero que idiota ah 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 que onda chicos como estan espero que esten muy pero que muy bien sean bienvenidos a este nuevo video y nada pues hablando del video anterior que subí del titulo que no tiene nada de sentido creo que me pase un poquito no se pero creo que me pase pero bueno pues en las novedades tenemos monedas laberinto en el monster book he mirado como 13 14 videos alrededor de 200 monedas me he ganado mirando videos en el monster book bueno pues ya nada más es lo igual de ayer de las nueve maravillas entre otras cosas pero bueno pues hay descuento cuando estén viendo este video ustedes de seguro ya no está el descuento pero en el video que subí ayer puse las imágenes de los descuentos ya para el minuto 10 para el minuto 11 así que si no saben los horarios de los descuentos miren el video anterior pues ya para el minuto 10 minuto 11 muestro lo que serían los horarios del descuento pero nada quedan 26 minutos para que termine lo que sería el descuento de 10% todos los descuentos creo que son de 10% pero nada voy a comenzar a mover a tunderon vamos a recaudar el horito por acá vamos a seguir moviéndolo que tunderon tiene llaves de lo que sería monkman también chopper así que necesito mover a tunderon a chopper y monkman para liberar a monster montau creature el nombre es todo raro bueno tenemos unas células de fogmark vamos a seguir moviendo tenemos aquí una próxima vida pequeña muy bien aquí tenemos una llave de lo que sería de monk muerte mcblog estaba leyendo los comentarios del vídeo del vídeo anterior y alguien y alguien comentó no sé que si voy a conseguir a lo que sería la muerte mcdonald no es muerte mcblog sino ahora muerte mcdonald tenemos aquí unos pergaminos no sale el nombre no sé por qué eso creo que sale mañana ya los pergaminos estos van a ser necesarios para para conseguir higiénica entonces sigo moviendo a tunderon vamos a llegar a la ruleta a veces se pasan con los comentarios ustedes que ese comentario me dio risa muerte mcdonald en vez de ser muerte mcblog muerte mcdonald joder ok vamos a mover a tunderon sin con células de un grupo bob en la siguiente llave ya sería de de monkman entonces sigo moviendo a tunderon creo que tunderon ya no tiene llaves si no me equivoco estoy moviendo ya lo pendejo creo a como no que tiene una llave entonces sigo moviendo a tunderon que la otra llave ya es de montar criaturas es que no me equivoco sí y bueno pues tengo aquí 25 moneditas otra cosa es que hay más morro de monedas laberinto creo que son como como 900 monedas de monedas que están dando en esa mazmorra y en la mazmorra de oro son 700 en total chicos 700 monedas en total en el vídeo en el vídeo de ayer dije que eran 500 pero no son dos de 200 y al final en antepenúltimas son 200 pero antes de esa 200 hay otras 200 así que son 700 en total entonces vamos a terminar que el camino de tunderon a tunderon no lo voy a conseguir tunderon ya lo tengo creo que tengo como 50 copias de tunderon pero no lo voy a conseguir sólo quiero conseguir la llave y unas reliquias y bueno pues tenemos 5 células de hassastur un monstruo de efectos tenemos aquí una reliquia que sería una espada de llameante la otra llave sería ya de de quién es la llave si desmontado criatura y nada pues aquí es tunderon lo vamos a llevar por otro pergamino ya serían dos no lo voy a conseguir a tunderon vamos a mover al shopper ahora que yo pertiene otras dos llaves más pero si no me equivoco yo pertiene otras dos llaves así que vamos a conseguir esas otras dos llaves pergaminos y vamos a conseguir otras y otras cosas no si aquí tenemos ya una llave cerquita del camino de yo pero vamos a mover un poquito por acá un chico yo les recomiendo que yo les recomiendo que miren vídeos del monstruo ya que son monedas gratis o en total de 250 monedas que pueden ver y bueno un rato verdad unos 10 minutos que estén viendo vídeos de 30 segundos tienen 250 monedas garantizadas que 250 monedas pues es mucho porque en cuatro horas eso es lo que se obtiene 250 monedas 215 monedas en total entonces esta llave de quién es esta llave es de muerte de mcblog no 7 este muerte mcdonald es comentario se pasó muerte mcdonald vamos a ir a la roletita ok vamos a ver si nos sale de células de faunar perfecto entonces tenemos aquí una xavi arcana vamos a seguir moviendo tenemos aquí otro pergamino y una llave maría de cuál es la llave maría de quién es la llave maría monedas muy bien madre mía willy 25 monedas vamos a ir muy en la jopper tenemos aquí más pergamino ya tengo tres en total la manía es de montar criatura así que vamos a ir moviendo el shopper ya tenemos otra más quiero conseguir los pergaminos también porque los pergaminos son muy importantes chicos importantísimos porque consiguiendo 10 pergaminos te regalan un monstruo y van a ver tres partes de estos pergaminos son los verdes después van a ver pergaminos rojos que si consigues 10 te dan otro monstruo y hay pergaminos amarillos que si consigues 10 pues te dan otro monstruo y si consigues los tres monstruos de los pergaminos te regalan a lo que sería ingenio java así que es muy importante chicos es muy importante ya tengo dos llaves la otra llave donde está voy a seguir moviendo si voy a seguir moviendo porque la otra llave la tiene montman y montman tiene la otra llave de montar criaturas y que bueno tenía antes de jugar las morras tenía 3000 y algo y jugando las dos más morras de ayer la de oro que tiene monedas que son 700 y la más morra ahorita que está actual de monedas laberinto que son como 900 aproximadamente entonces he conseguido digamos casi 2000 monedas y viendo vídeos también verdad 250 viendo vídeos 700 que te dan en la más morra de oro son 700 digamos 1000 y casi 1000 en la más morra de monedas laberinto joder entonces son casi 2000 monedas en dos días más es por eso es bueno estar cuando las morras estar viendo vídeos actualmente ya no tengo vídeos disponibles para que me den monedas pero de seguro después voy a tener para ver otros 15 vídeos que serían 250 aproximadamente o menos entonces ya estamos acá para conseguir la otra llave de de montman como una libélula creo que es pero bueno pues quedan 20 minutos de descuento me he retrasado iba a grabar antes pero está un poquito ocupado entonces ya tenemos liberado a montman y aquí está desbloqueado un nuevo monstruo montman perfecto y montman tendría la otra llave que sería de monta a criatura nos dan 10 células del grupo muy bien que estoy cerca del final de chopper no si tenemos voy a mover el chopper pero ya muy caro 135 bueno eso sería después mejor pueda conseguir la otra llave de de monta a criatura ya quiero conseguir ya quiero desbloquearlo para ya después serían ocho mil quinientos creo que cuesta lo que sería ese monstruito oscuro monta a criatura y monta a criatura tiene la reliquia que a mí me gusta la reliquia que resucita a todos tus aliados así que sí o sí tengo que conseguir al monstruo y a la reliquia y si me faltan monedas ya finalizar el último día pues me compro unos 20 dólares en moneda no sé la verdad y bueno que si está la otra llave o estaba cerca y pensé que está demasiado largo ahí está la otra llave de lo que sería montar criatura y ya lo tenemos desbloqueado lo hemos liberado muy bien aquí está ha desbloqueado un nuevo monstruo montado criatura muy bien madre mía william yo voy a comenzar a mover la verdad para como hay descuento entonces es muy bien madre mía william una gema vamos a ponerlo por acá 9500 de comida muy bien joderemos yo a este por error es que se mueve solito esto y a ver a ver a ver vamos a mora aquí y tenemos una llave de muerte más blog vamos a ver gema bueno me da oro mil de oro madre mía william vamos a parar 59 por acá vamos a pagar ya 63 que sería otra llave de muerte más blog la otra llave está aquí y faltaría dos llaves más de muerte más blog pero muerte más blog súper complicado chicos súper complicado más súper complicado me voy a estar todas las monedas que tengo 25 más madre mía william más monedas señores y nada pues vamos a pagar 72 por acá aquí vamos a luchar que ya sería un combatito rápido porque tengo el equipo seleccionado le pongo precisión y doble daño a bella fea bella vao entonces vamos a ver en el vídeo que subí ayer de saupar publicándose el vídeo y me lo ponen sin como les digo no me deja el vídeo no me lo no me lo monetizan joder se queda sin monetización así que bueno pues no importa y dejo el vídeo yo sé que van a quitar ese eso chunches me lo van a poner monetizado joder si escucharan el ruido del juego que el cronco como estoy con los auriculares pero cuando esté editando le voy a quitar el sonido al juego la verdad no me gusta que se escuche el sonido del juego y mejor le pongo una musiquita de fondo pero joder me reventó los hoyos ahorita madre mía william 20 monedas vamos a ver me quedan 3000 y no sé si voy por la mitad del camino amarillo tú 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 queda bastante bueno no tanto pero bueno pues ir pagando 80 está bien me quedan 3000 que tenemos más células de jajastur yo creo que ya lo voy a ir creando este monstruo porque me están dando 10 más ya creo que tengo como 30 entonces vamos a pagar 99 ya la la ruleta espero que espero que me salgan monedas chicos moneditas no me dan oro 5000 de oro madre mía guil y el oro me sirve muchísimo 108 pagamos por acá una runa nivel 3 joder me sirve muchísimo esa runa hasta par 117 por acá y tenemos unos objetos gemas monedas no nada de eso solo me dan oro joder yo para qué quiero oro entonces sigo moviendo 126 por acá me quedan 2400 2500 no sé pero creo que lo voy a conseguir en este vídeo joder vamos a pagar aquí 135 giramos la ruleta por acá entonces el vídeo de software de la segunda parte el software número 2 me lo desmonetizaron haciendo el vídeo público me lo desmonetizaron creo que fue por la miniatura de wind y gear no sé la verdad entonces apagamos 158 por acá hay un pergamino amarillo como ven aquí es un pergamino amarillo que ese pergamino amarillo es de la siguiente parte porque mañana creo que se activan ya las partes así que hay que conseguir su pergaminos chicos vamos a pagar 171 por acá 45 monedas muy bien madre mía willy el 185 ahí tenemos un pergamino entonces ya me voy a ganar un pergamino muy bien vamos a ganarnos un pergamino y me dan monedas extra bueno 25 monedas también nada mal muy bien madre mía willy 200 me está pidiendo ya me sale pergamino este es el pergamino naranjado amarillo yo soy del tónico así que no identifico bien 216 estamos pagando ya he notado como que voy moviendo y moviendo y como que las monedas no se me gastan eso estoy notando si pagó y pagó y pagó y pagó y las monedas tal como tal como están 234 muy bien tenemos una llave cuál es esa llave quién es de y litre se me había olvidado y litre joder se me había olvidado y litre que estaba en el laberinto yo pensaba que no estaba y litre ok monedas joder siguen dándome el oro estoy imputado con el oro 275 ya sería el último movimiento 297 por acá giramos la ruleta vamos vamos a los monedas 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 madre mía willy señores monedas en 256 y me pide 2 324 no pero si estoy cerca si uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho movimientos ocho movimientos ya estoy a punto de ganarme muerte más blog y nada pues aquí tenemos la mazmorra de libros donde dan gemas aquí está la mazmorra laberinto donde sale montar criaturas con un niño ahí está 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 mazmorra asusta esta imagen y nada que está la mazmorra de oro que le mencioné aquí actualmente donde estoy en el lomo y aquí estaban a 200 pero antes del lomo aquí habían otras 200 así que eran 700 monedas en total y aquí pues ya estoy a punto de terminarlo la voy a jugar porque quiero conseguir estas moneditas extras para seguir moviendo a muerte más la muerte me habló no a montar criatura muerte mcdonald chicos muerte mcdonald como dijo el suscriptor nada pues aquí un grupal aquí otro grupal y vamos a ver y aquí un individuo al menos de ser grupales es el individual de 75 muy bien fácil y rápido y para toda la familia bien vamos a girar la ruleta a ver si me salen gemas no creo pero vamos a intentar no cuesta intentar bueno miel de comida nos faltan dos combates y consigo los últimos 280 monedas muy bien dos combatidos más voy a hacerlo automático quiero que acabe rápido el combate porque haciéndolo yo mismo no sé es el grupal bella fea bien van no quiero girar la ruleta son cinco segundos pérdida de tiempo entonces estoy en el mismo combate son 280 así que voy a mover digamos que dos veces más a montar criatura y bueno nos ofrendamos con un m6 montar criatura y king lao tiene aquí hay que acabar rápidamente no quiero que ataque nadie así que que hacemos esto grupal no falla ninguno perfecto madre mía willy y aquí el otro grupal no fallece niño por favor muy bien perfecto bueno pues ya terminó la mazmorra fácil vamos a girar la ruleta y no me van a salir de más cuánto me hacemos que no me salen gemas no me salen gemas y no me gemas joder casi era sarcasmo a ver muy bien perfecto está completada esta no lo completaron sólo quedan ya dos movimientos y ahorita uno uno el oro pero yo no quiero oro así que después completo lo que sería la mamá morre libros y luego aparte yo yo mismo ya 15 minutos de vídeo joder entonces 15 minutos voy a seguir moviendo a montar criatura en dos movimientos más 10 horas de flamerión muy bien entonces chicos no sé estoy pensando en crearme un clan aquí en monster les en un clan no sé para ustedes los suscriptores que estén conmigo estamos haciendo guerras de alianza etcétera y nada pues voy a pagar 351 ya es el último movimiento ya después por mi parte voy a conseguir moneditas verdad porque no tengo para mover bueno si tengo no 76 me pide que 300 no pues no no tengo ya estoy cerca chicos 1 2 3 4 5 6 7 movimientos pero quiero quiero esta próxima y quedan ocho días no sé entre que gastaba monedas gastaba monedas gastaba monedas y seguía gastando monedas no se pensaba que notaba como que nunca se me gastaban las monedas y gasté un chingo y estoy a punto de conseguirlo estoy a punto de conseguir a montar criatura y quedan ocho días muy bien madre mía willy voy a recaudar ahorita voy a recaudar el oro porque ya han pasado cuatro horas porque ya están los cruces disponibles entonces voy a recaudar el oro tú 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 no vamos a recaudar el orito hay medio 23 moneditas muy bien hay ofertas de aumentar de rango estas ofertas que están aquí y les voy a decir cuál vale la pena por si quieren gastarse 1500 gemas brontes y vale la pena brontes vale la pena sólo brontes vale la pena aquí aquí la hay y me gustión valen la pena entre la y me gustión y aquí aquí vale la pena glicks glicks es uno de efectos muy bueno así que entre estos monstruos yo se los recomiendo para que se gasten 3500 gemas entonces vamos a ver ya menos otras seis muy bien madre mía willy buenos a estos años ya 17 minutos no lo quiero hacer tan largo este vídeo pero que no llega a 20 espero que no llegue a 20 vamos a recaudar el oro rápido es un tu tú tú túholdón pin pa pan papa vamos a ver es que me está dando un chingo de lag estoy jugando en el emulador y conojó un emulador me dan las de puta madre vamos a ver mamá porque repetimos todo esto seguimos recaudando el oro por acá muy bien y aquí el resto aquí vamos a hacer el cruce vamos a vender a este tunderegle hacemos el cruce eléctrico aquí, repetimos el cruce vendemos a este panda que nos dan a 50 aquí otro aquí, nos dan a 49 perfecto, repetimos, vamos a recoger el de 30 segundos por acá muy bien, repetimos, 49 más y vamos a alimentar a este Chan Roku y vamos a alimentarlo al 80 hasta que me den las monedas a ver, vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, dame las monedas moneditas, moneditas moneditas, bueno ahí me las dio ya, perfecto madre mía Willy, ando muy OP en esto, 281 no, no me alcanza, no me alcanza señores, estoy pensando vamos a ver donde está, donde está, donde está donde está el camino este no, es que no no quiero pagar 72 por tunderón no, no quiero pagar 72 es que quiero mover al chopper para conseguir más árbol de flamerio pero no, la reliquia también la quiero conseguir pero eso después quiero mejor conseguir rápidamente a montar criaturas creo que serían alrededor solo me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 movimientos más 2 mil monedas aproximadamente con lo que den 5 días tengo que conseguir a montar criaturas pero bueno, pues no olviden comentar si movieron en este descuento en el video anterior que subí de Monster Legend puse los descuentos por el minuto 10 así que si no saben los descuentos vayan a ver ese video al minuto 10 puse el horario en la descripción están mis redes sociales y suscribirse al canal para ser un Joker Poyers y nada, pues yo soy Joker Gaming y nos vemos hasta el próximo video adiós